La gente se agolpa En las calles Para ver a ese galileo Solo un simple carpintero Algunos aseguran Aunque muchos se arrodillan ante él En sus ojos brilla ese poder Que ve del hombre el corazón Sabe lo que piensa Dios Y hasta habla como él Porque viene en el nombre de Dios Hay poder en el nombre de Dios Fortaleza en el nombre de Dios Esperanza en el nombre de Dios Bendito aquel que viene En el nombre de Dios Al ver mis planes fracasar Y mis fuerzas casi agotar Cuando nada hay por hacer Solo de Dios depender Y confiar en su poder Cuando clamo en su nombre Su fuerza está en mi debilidad Puedo sus planes saber Y mi mano extender Cuando clamo en el nombre de Dios Hay poder en el nombre de Dios Hay poder en el nombre de Dios Fortaleza en el nombre de Dios Dios Esperanza en el nombre de Dios Esperanza en el nombre de Dios Bendito aquel que viene Hay poder en el nombre de Dios Fortaleza en el nombre de Dios Esperanza en el nombre de Dios Bendito aquel que viene Bendito aquel que viene Bendito aquel que viene En el nombre de Dios